del Seminario de Religión Maya, Otras Voces y Miradas desde la Multiculturalidad. El día de hoy se tocará la segunda sesión correspondiente al día 18 de abril, que se titula Predeísmo, una perspectiva histórica desde el área maya, impartida por el maestro Claudio Calvo Domínguez. Él es licenciado en Historia por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestro en Historia por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es doctorante del programa en Estudios Históricos por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Sus estudios se enfocan en la historia de la religión maya, tiene múltiples artículos, ponencias y capítulos de libros que giran en torno a este fenómeno. Actualmente es director de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que ha sido docente de la misma facultad. Asimismo, ha impartido cursos, talleres de epigrafía maya. De epigrafía maya. Esta breve examinanza. Pues, le doy la palabra, doctor, para que empiece con la sección. Antes, le recuerdo a todos los participantes que nos pueden dejar sus dudas o comentarios en el chat de Zoom. Y para aquellos que nos estén viendo desde Facebook o YouTube, de igual manera, nos lo dejan sus preguntas en sus respectivos chats para la sesión. Comunicarse, darse a la información. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Nada más preguntarle si pueden escucharme correctamente. Sí, así es, se escucha bien. Bien, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por este espacio, por haberme invitado, al maestro Alan Antonio Castellanos Mora, a los que coordinan el Observatorio Coyuntural Antropológico, a todos los compañeros y amigos que nos están viendo en esta ocasión. Y, bueno, ese tema, para esta ocasión, digamos, he elegido uno de los conceptos que estoy desarrollando en la tesis de doctorado. Y, bueno, aunque, por supuesto, es, y eso debo comentarlo desde un principio, es, pues, digamos que áspero, ¿no? En varios sentidos. Y, como preámbulo, tengo que decir que algo que me llevó a esto, a elegir ese tema, a escoger estas líneas de investigación, son dos textos importantes. Uno de ellos es el de una historia de la religión de los antiguos mayas, de François Baudet. Él, ahí, propone, justamente, que debe entenderse y tratar de buscarse el origen del politeísmo maya desde una perspectiva, por supuesto, histórica, ¿no? Viendo cuál es su desarrollo, cuáles son sus formas, sus manifestaciones. Y, entonces, bueno, al leer ese libro, yo quedé, pues, con mucha curiosidad, ¿no? Con respecto a cuál sería, entonces, el origen de los dioses entre los mayas, ¿no? Ya que en el periodo clásico, pues, parecen ya, en una forma, dijera, Carl Taube, ¿no? Este, los estudios de Carl Taube y de, incluso el de, el mismo Shelhas, para el postclásico y el clásico, pues, parece que ya hay elementos que puedan indicar que existen dioses, ¿no? Un politeísmo entre los mayas. Pero, bueno, entonces, me quedó esa duda, y algo que me impulsó, definitivamente, a elegir el tema, fue también que, si no estoy mal, es en los mitos del Tlacuache, el doctor Alfredo López Osteen, menciona que los historiadores estamos obsesionados con los orígenes, ¿no? Y, pues, sí, definitivamente, una de las preguntas que, como historiadores, siempre nos hacemos es, ¿y cómo surgió todo esto, no? O sea, ¿desde cuándo y por qué inicia este fenómeno? En este caso, la creencia en los dioses entre los mayas. Y, bueno, él menciona que en algunos casos es, es, es imposible, ¿no? O podría llegar a ser imposible el que se encuentren estos orígenes, ¿no? Que los historiadores tanto buscan. Le dije, bueno, pues, está bien, hay, hay, si es imposible, pues, entonces, habría que determinar que efectivamente es imposible. Y si algo puede obtenerse, pues, también, ¿no? Si algo también puede rastrearse, si algo puede lograr reconstruirse, pues, también, ¿no? Hay que ver hasta qué punto. Y en ese sentido, entonces, fue que comencé a investigar respecto a cómo surgen los dioses. Y para eso, por supuesto, tuve que elegir una propuesta teórica que fuera al respecto. Entonces, en ese sentido, ¿pueden ver las siguientes diapositivas? ¿Sí se aprecia? No, no, no. Hice una transición, cambié a otra lámina. ¿Sí la ven? No la puedo ver, maestro. ¿Se sigue viendo la primera? ¿Dónde está la presentación? No. Yo no veo nada. A ver, déjeme, voy a salir y de la presentación y a entrar. A ver, ¿qué pasó? Braulio, ¿puedes intentar compartir tu pantalla otra vez, por favor? Sí. No, es que no tengo el permiso. Pero no, 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 está activado el permiso para compartir. A mí me parece que dice que solo los organizadores pueden. No, a ver. Un participante. No, de hecho, tienes el permiso. Yo soy Alina, ¿verdad? No, a ver, déjeme. ¿Te sigue apareciendo ese detalle? A ver, voy, voy acá. Ok, ahí ya la estamos viendo, nada más regresa a tu primera diapositiva, por favor. Bien, entonces, ahí sí ya pueden verlo, ¿verdad? Sí. Bueno. Ya. Entonces, la primera era esta, no sé si la lograron ver, pero bueno, es el nombre, ¿no? Este, y la parte de, de este preámbulo que les, les hablaba. Entonces, acá sí ya pueden ver la segunda, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ahí el doctor Alexander Foss ha de estar ya aburrido, ¿no? Igual los otros compañeros de que cite esta frase, ¿no? Reconstruida, por cierto, de Petazzoni, pero es fundamental para que yo pueda explicar el concepto, para que pueda explicar la teoría, la metodología. Me parece que es esencial que comprendamos esta afirmación de Rafael Petazzoni, uno de los historiadores de las religiones más importantes que han existido. Y bueno, él con esto justamente declara, pues, es su posicionamiento historicista, ¿no? Y el decir que toda aparición, ¿no? Presupone una formación, que todo evento tiene en su interior un proceso de desarrollo, eso es fundamental. Porque entonces, si nosotros afirmamos que entre los mayas existió un politeísmo, esa afirmación entonces está determinando un fenómeno que es justamente una religión politeísta, la creencia en varios dioses. Si nosotros afirmamos eso, entonces, tenemos que necesariamente considerar que ese politeísmo se tuvo que haber formado en algún momento. que esos dioses tuvieron un proceso de desarrollo. Aquí la pregunta es, entonces, ¿cuál fue el origen de esos dioses? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? En ese sentido, entonces, yo desde ese primer momento les quiero dejar en claro que tengo esta perspectiva, ¿no? Desde la cual entonces estoy abordando el estudio del politeísmo, considerando que necesariamente y que de manera definitiva debió existir algo antes de. Y bueno, para esto, entonces, es importante considerar que este fundamento teórico donde se considera el origen, ¿no? de los deísmos, y como deísmos, por supuesto, vamos a tener ahí a dos grandes religiones que serían el monoteísmo y el politeísmo. Los politeísmos, ¿no? Y los monoteísmos. ¿Cómo surgen, entonces, estas religiones, no? Que tienen la creencia en dioses. Bueno, entonces, ambas surgen por una revolución, dice Petazzoni, ¿no? Dice, por una revolución. Esto quiere decir que estas religiones se manifiestan, se expresan a partir de un momento histórico determinado de las sociedades que las han creado. Entonces, estas sociedades que pertenecen o que pueden ser identificadas como politeístas y como monoteístas están en un momento avanzado de su desarrollo. Es decir, los monoteísmos y los politeísmos aparecen cuando las sociedades están en un punto altamente especializado. Lo que entonces quiere decir que antes de que las sociedades llegaran a este punto de coyuntura histórica en la que requieren de personajes divinos para justificar el orden establecido en la sociedad para justificar la invasión, la guerra, el dominio de unos sobre otros. En el caso del monoteísmo, existió algo antes, ¿no? Entonces, es Brelich quien menciona que entonces en el politeísmo se encuentran características que no están aisladas y estas características se pueden encontrar en otras religiones, incluso en el monoteísmo, como vamos a ver a continuación. Ponemos un ejemplo para que pueda haber una claridad al respecto de cómo también incluso en un monoteísmo hay una pluralidad de seres, ¿no? Que eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? Si en el monoteísmo hay una pluralidad de seres, en el politeísmo donde ya de por sí se trata de una creencia en diversos personajes, la multiplicidad de seres que existen ahí es muy amplia, ¿no? Entonces aquí hay dos posturas, ¿no? Una, perdón, dos conceptos, ¿no? Brelich no define el predeísmo de hecho esa es una propuesta digamos mía, ¿no? Que busca acuñar ese término para el estudio de las religiones monoteístas o politeístas, más adelante voy a definirlo tal cual, pero bueno, Brelich en algún momento en su texto El politeísmo que es una obra también reconstruida reconstruida de las clases que él impartió siendo él quien estuviera a cargo de la cátedra de la historia de las religiones en la sapienza en Roma utiliza indistintamente dos conceptos, ¿no? Predeísmo o a veces dicen no deísmo, ¿no? O creencias no deístas para referirse a ¿a qué creencias? Pues a las que algunas de las que tienen ahí la magia el animismo el demonismo el fetichismo el culto de los antepasados la creencia en el señor de los animales la creencia en el ser supremo celeste la creencia en el ser supremo terrestre en los demás en los héroes en el totemismo a este grupo es de creencias es aquí en Brelich en algún momento cuando está hablando por ejemplo de los elementos que sirven para crear el politeísmo denomina como predeísmo y que en otras ocasiones simplemente define como no deístas para hacer una diferencia con aquellas que se enfocan específicamente en divinidades bueno aquí mencionar algo el término predeísta surge en un contexto muy específico y es el del estudio de la religión romana a finales del siglo XIX a principios del XX los estudios sobre todo en Alemania en Inglaterra comenzaron a impulsarse fuertemente los estudios de las religiones la obra que digamos la mayoría considera que es el inicio de todo esto es justamente la de Max Müller cuando hace la comparación de lingüística ¿verdad? y propone ahí la mitología comparada pero bueno digamos que el auge llega cuando este concepto busca aplicarse al origen de la religión romana y ahí había una discusión porque algunos reducían la religión romana a ser una copia de la religión griega ¿no? y entonces quienes defendían este posicionamiento de los romanos por supuesto consideraban que no era así y que tenía entonces una identidad propia en una búsqueda como una especie de nacionalismo los estudios de la religión romana comenzaron entonces a buscar los elementos que fueran propios de los romanos a diferencia de las influencias orientales y de la influencia que podrían haber tenido de los griegos y entonces en esta búsqueda una consecuencia de ello es que comenzaron a preocuparse entonces por la esencia de la religión romana y es decir por buscar los orígenes de la religión romana y entonces ahí cuando comienzan a utilizar el término predeísmo para referirse a todas esas creencias digamos como básicas de los romanos previo a que se instauraran los dioses este ya de de la época del del imperio ¿no? Entonces ahí pues bueno existen una serie de textos que abordan estos estos orígenes de la religión romana pero bueno siguen siendo digamos un poco para la época ¿no? para el momento fueron revolucionarios ya en nuestro en el actual conocimiento que tenemos de las religiones pues sí es digamos un poco simple porque se pensaba que el numen por ejemplo el numen original entre los los romanos que es la la manifestación ¿no? esto es lo que va a llevar posteriormente a que cierto tipo de númenes lleguen a ser dioses ¿no? el numen que pasa de ser una manifestación a una entidad personal ¿no? con características ya muy particulares y con un campo de acción determinado pero bueno esto vuelve a lo mismo en su momento fue revolucionario pero luego cayó en una discusión este y en una crítica a que era demasiado lineal y demasiado simplista ¿no? con tintes evolutivos que por supuesto era era lo que estaba en boga en la época ¿no? a diferencia de esto ¿no? este poco también en el sentido perdón aquí voy a rezar a tomar otro otro elemento que es importante que es la obra de los antropólogos ingleses de 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 Tyler y de Fraser ellos también buscaban ¿no? este cuál fue el origen cuál fue el desarrollo de de la religión de la creencia en los seres personales ¿no? quienes serían los dioses y bueno ahí recordar únicamente que este Tyler proponía el animismo y Fraser la magia ¿no? bueno a diferencia de eso eh tanto Rafael Petazzoni como Angelo Brelli encuentran que más bien existen una pluralidad de creencias que son estas que pueden ver ahí abajo que coexisten ¿no? para para desarrollar lo que posteriormente va a ser el politeísmo y lo que en otros casos después va a ser un monoteísmo esto aunque este este concepto de predeísmo que pueda parecer extraño Alfredo López Austen ya lo plantea también con la idea del núcleo duro ¿no? el núcleo duro pues justamente es eso ¿no? él dice que hay creencias en el pensamiento mesoamericano que son las que permiten absorber ¿no? algunas otras y en ciertas ocasiones repeler ¿no? entonces son las que les dan forma son las que generan la dinámica de la religión mesoamericana aunque él no lo dice tal cual pero sí menciona alguna de estas por supuesto están apegadas a las prácticas económicas ¿no? propias de los grupos agrícolas ¿no? y entonces bueno en ese sentido el concepto de predeísmo debe entenderse como y aplicarse solo cuando tenemos claro que estamos ante un politeísmo o ante un monoteísmo es decir no puede utilizarse de manera libre para cualquier tipo de estas creencias que están aquí apareciendo en la parte inferior de la presentación ¿no? sino únicamente el concepto predeísmo puede aplicarse cuando de manera concreta fehaciente ¿no? de manera muy determinante sabemos que estamos hablando en este caso de un politeísmo maya ¿no? si ya sabemos que estamos hablando de un politeísmo maya y afirmamos en ese sentido que existen los dioses entre los mayas podemos entonces hablar de predeísmo maya ¿sí? refiriéndonos al momento previo de la concepción de estos de estos dioses bueno ahora únicamente voy a mencionar algunos elementos que son importantes ¿no? de orden teórico poco lo que les había dicho de toda religión ya sea monoteísta o politeísta lleva en su interior una pluralidad de seres y creencias que son las que lo configuran y le dan los límites y sus alcances ¿no? que en ese sentido esta definición podría ser aplicable también a lo del núcleo duro propuesto por Alfredo López Oste y bueno que esta estructura básica de creencias ¿no? este por supuesto surge de la forma y la dinámica establecida a partir de los elementos económicos que permiten la subsistencia del grupo y de la relación que se establecen entre ellos para ordenar la sociedad lo que ya les había dicho el politeísmo y el monoteísmo son religiones tardías ¿no? que corresponden a sociedades altamente especializadas y donde hay una división de clases podemos decir ¿no? o una especialización si no lo queremos ver como una división de clases o clases sociales tal cual pero si una división en áreas de actividad y bueno final de cuentas lo que podríamos considerar es que estos dioses puede ser uno o pueden ser varios lo que hacen es justificar básicamente la estructura social ¿no? y bueno esto es lo que les decía ¿no? que la definición de preísmo es todavía no no la tengo acabada porque hace falta que a partir de la aplicación de la metodología vayan surgiendo elementos cada vez más precisos pero bueno en general para esta presentación vale la pena tener en cuenta lo que les decía ¿no? solamente cuando tenemos ya claro que se trata de un politeísmo en este caso es que podemos hablar de predeísmo ¿no? y su función principal ¿no? la función principal de este concepto va a ser que podamos referirnos a los elementos básicos de esta religión que vamos a ver más adelante son los que subsisten ¿no? que lleva llega digamos la religión maya su proceso la creación de los dioses llega la época colonial y durante la colonia digamos que el politeísmo en algunos casos pareciera desaparecer y pareciera incrementarse justamente estas creencias como la magia los ancestros ¿no? los las ánimas las entidades anímicas la creencia en entidades anímicas más bien el señor de la tierra es decir lo que pasa es que no es que surjan ¿no? sino que esa base ese núcleo ¿no? justamente el que hablaba López Austin es el que perdura mientras que esta estructura que justificaba la organización social y política del periodo clásico del periodo postclásico desaparece por supuesto porque se 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 coloca ¿no? una nueva estructura que es la que traen pues los los ibéricos ¿no? y entonces bueno ¿cuál es la importancia de estudiar esto? pues bueno que que gracias a que podamos definir que existe un momento previo a los dioses podemos entonces identificar cuáles son esas creencias y cuáles fueron los medios por los cuales se generaron estos personajes bueno y ahí ahí habría que ver porque como vamos a vamos a darnos cuenta un poquito más adelante hay una al al tener en consideración esto tendríamos que ser cada vez más específicos con los grupos para poder identificar estos procesos históricos ¿no? estos vínculos que permitieron que cierto tipo de de creencias predeístas pudieran reunirse para generar los dioses ahí va a depender de cada grupo por supuesto ¿no? entonces no podríamos decir que los mismos elementos que permitieron crear un personaje como Tezcatlipoca van a ser los mismos que van a permitir crear un personaje como Cahuil no necesariamente entonces que esto es importante tener en consideración cada uno de estos personajes va a tener una naturaleza distinta ¿no? que eso es algo evidente en algunos casos y por lo tanto entonces los elementos predeístas que se constituyen para formar su figura son distintos bueno y entonces aquí ¿cuál es la propuesta? en ese sentido además sigo no solamente la teoría sino también la metodología de la historia de las religiones propuesta por Petazón y por Brelich y es el método histórico comparativo ¿no? entonces a partir de este método comparativo es que se puede comprender cómo estas creencias existían en la antigüedad y también existen incluso actualmente ¿no? por lo menos en la primera parte del siglo XX hay varias comunidades ¿no? mayas en las que puede verse estas creencias pues bastante arraigadas ¿no? y la comparación justamente lo que va a permitir es que la carencia que tenemos de algunas fuentes para el periodo preclásico para el clásico con respecto a las coloniales y las fuentes etnográficas entonces nos permita reconstruir no el proceso sino la funcionalidad y esa funcionalidad entonces por ejemplo del animismo entre los mayas nos va a permitir comprender cómo es que probablemente esa dinámica fue la que permitió que se desarrollaran los dioses para el periodo clásico bueno aquí les había dicho que íbamos a dar una vueltecita por este otra religión para darnos cuenta cómo esto de el predeísmo aplica también incluso hasta para el monoteísmo y bueno acá este pues muy rápidamente mencionar que el antiguo testamento está plagado de este tipo de personajes y de creencias por ejemplo una de ellas y bueno el antiguo testamento pero también digamos en este caso tomé un ejemplo del nuevo testamento este y es esto de los endemoniados gadarenos también ahí alexander y alan pues ya están aburridos pero a mí es uno de los pasajes que más me gusta porque se me hace muy muy curioso pues entonces resulta que jesús este va no este a un a un pueblo y se encuentra un demon un endemoniado no este ahí cerca de un cementerio ahí los los evangelios fluctúan no unos dicen que era uno nada más otros dicen que eran varios como quiera que sea estaban endemoniados y el pueblo pues nos acercaba a ellos y ya lo tenían ahí como relegados no sabían que andaban por ahí pero bueno llega jesús y entonces este lo reconocen el demonio o los demonios que poseían a estos estas personas lo reconocen y le dicen no me hagas que no les pide que no les haga nada y bueno al final lo que hace jesús es que este expulsa a los demonios del cuerpo de esos humanos y los envía a un hato de cerdos entonces los cerdos este enloquecen no por la posesión demoníaca y se avientan hacia un precipicio no entonces cuando las personas llegan este y ven pues que jesús hizo esto lo corren porque por supuesto no les cayó en gracia que haya enviado no este a estas entidades demoníacas a los cerdos no que eran su su pues eran de su propiedad y que estos se hayan se hayan arrojado al abismo o sea que nos explica esto bueno además de eso hay un libro pues que si les interesa podrían profundizar en él que es este que aparece aquí de Fraser el folclore en el antiguo testamento y él aborda ahí justamente como estas creencias se encuentran ahí en ese previo a la llegada de Jesús y la instauración del cristianismo y todo esto pero bueno aquí lo importante es que se cree entonces que existen entidades anímicas en este caso demonios y bueno esto por supuesto viene desde sumeria desde los sumerios que estos demonios las enfermedades por ejemplo son consideradas como demonios o sea uno no se enferma por comer un taco con salsa ya descompuesta sino se enferma porque hay un demonio que posee el cuerpo y entonces hace que se manifieste dolor en el estómago en la cabeza que vomite que actúe de alguna forma y entonces este tipo de creencias están ahí en el cristianismo están ahí en las creencias presentes del antiguo testamento del nuevo testamento incluso el hecho de que Jesús haya llegado y expulsado a esos demonios y enviado eso es una transustanciación ¿no? de este de esos elementos anímicos que pueden pasar de un cuerpo a otro pues ¿no? el hecho por ejemplo de la la serpiente de bronce ¿no? como un objeto también que tiene poder ¿no? este ahí se involucran también elementos mágicos porque tiene que ser concretamente una serpiente porque tienen que ver específicamente a los ojos esa esa forma de actuar pues es justamente lo que también puede verse en Juan 9-6 cuando Jesús cura un ciego que era ciego de nacimiento escupiendo la tierra y haciendo una masita con la tierra y colocándose en los ojos o sea eso es magia ¿por qué? porque tiene que digamos a veces decir ciertas palabras hacer ciertas acciones para que puedan ocurrir estas milagros en este caso ¿no? y bueno esos son solamente algunos ejemplos pero en realidad eso también ocurre en el Islam ¿no? la piedra que se encuentra en la cava ¿no? las propiedades que se le atribuyen la creencia en los genios ¿no? que son los que resguardan ciertos poderes ciertas riquezas en el desierto existen es decir no solamente existe Dios ¿verdad? todopoderoso que creó el mundo que creó al humano sino que existen estos otros personajes que también tienen ciertos poderes y eso ocurre en el monoteísmo entonces ahora imagínense en el politeísmo eso es una cosa que Brelli que explica también es una parte de los límites del politeísmo porque entonces llega un momento en que esta cualidad de poder regir o tener un poder sobre digamos la lluvia ¿no? se traslada a otras cosas incluso a cuestiones del día a día ¿no? de cosas cotidianas pues ¿no? que es algo que también por supuesto ocurría con los romanos ocurría con los griegos donde entonces hay personificaciones de casi todo de los números ¿no? lo que ha llevado a decir que entonces hay una infinidad de dioses ¿no? pero bueno ahí hay que tener cuidado con esas afirmaciones porque más bien una parte de la propuesta de esto es que el que acuñemos este término el que lo usemos el que comencemos a analizar la religión maya en este caso desde esa perspectiva lo que nos va a permitir es poder mesurar las interpretaciones y tener una mayor claridad con respecto a quizás ciertas cualidades concretas de cada uno de estos personajes no todos los personajes que sean antropomorfos o que tiendan al antropomorfismo van a ser considerados como dioses pues ¿no? ahí hay que tener un poco de cuidado pero bueno les mencionaba esto tanto de el islam como del judaísmo este porque bueno este definitivamente a pesar de que existe la creencia en un solo dios también hay otros personajes ¿no? y bueno concretamente un ejemplo que también este parece pues de digamos de particular importancia para explicar esta similitud porque también es importante ver que gracias a que tanto en el monoteísmo como en el politeísmo existen elementos comunes es que se pudieron hacer estas adaptaciones de las cuales el núcleo duro propuesto por López Austin este y tal como lo define ya funciona pues ¿no? adapta ciertos elementos si se acopla ciertas creencias ¿no? ajenas por supuesto y otras las repele en este caso hay un elemento común que es en el caso del cristianismo son los mártires ¿no? estos seres ¿no? estos humanos que tuvieron una vida digna que se esforzaron se esmeraron por vivir con base en las enseñanzas de Cristo que hicieron todo lo posible por merecerse el cielo pues tanta sacralidad ¿verdad? este dicen dicen algunos de los de los primeros documentos este del cristianismo tanta sacralidad incluso ¿no? llegó hasta sus huesos pues hasta su ropa ¿no? y entonces cuando estas personas los matan ¿no? por andar predicando el evangelio por andar haciendo cosas buenas este pues los matan y entonces se convierten en mártires ¿y qué pasa? que pasa que en algún momento incluso cuando cuando mueren y son considerados como santos este pues comienzan las manifestaciones ¿no? y entonces las personas llegan y arrancan parte de su ropa ¿no? incluso les quitan parte de de su carne sus dedos empapan los pañuelos con sangre ¿no? o simplemente tocarlos les arrancan el cabello ¿por qué? porque tener parte de ese objeto ¿no? de esa carne de esos huesos de ese cabello de esa ropa que ha estado en contacto con lo sagrado ¿no? con lo divino en este caso por supuesto que que transmite ese poder que eso es algo muy muy importante que tenemos que tomar en consideración al momento que estudiamos la religión maya y una serie de creencias muy fuertes que tienen que ver al respecto de la creencia en los objetos de poder ¿no? el fetichismo bueno es un concepto que también ha sido utilizado en la economía ¿no? en la política en la religión y aquí lo utilizamos pues como la creencia en los objetos este capaces de contener entidades anímicas o este poder ¿no? energía digamos este pues sí que se considera de cierto de cierto tipo poderosa entonces Diego de Landa por ejemplo si recordamos lo que dice Landa eh eh dice que alguno de estos este ancestros ¿no? cuando morían dice que este conservaban el cráneo dice que le juntaban una una suerte de betún ¿no? y en la coronilla le hacían un hoyo y quemaban parte del hueso y lo colocaban ahí que incluso eso se peleaban como de lo más importante de la herencia este familiar ¿no? eh pues eso también es justamente o más bien es exactamente lo mismo que ocurre con el elemento de los mártires ¿no? conservar parte de su cuerpo sus huesos ¿no? este en Puebla por ejemplo hay dientes ¿no? o también cosas que ellos han tocado pues ¿no? este decían que había parte de unas partículas del manto púrpura de Jesús este un pedazo de la cruz en la que fue crucificado en algunos casos incluso decían que que su cuna y bueno y algo que fue muy curioso es que en ese momento ¿no? que también tuvieron que sacar luego en un momento este la religión católica tuvo que ponerle un alto a esto porque se estaba saliendo de control ya todo el mundo andaba vendiendo dientes de quién sabe dónde y este vendiéndolos por por dientes de mártires ¿no? diciendo que ellos traían cabellos y traían huesos y bueno entonces todo el mundo por supuesto quería algo de eso ¿no? si ahora ¿no? las estampitas y los dijes y todo este tipo de cosas se venden muchísimo imagínense que les digan que traen un pedazo ahí del manto sagrado de Cristo pues vuelve loca a las personas ¿no? pero bueno entre los mayas también existen ese tipo de creencias y digamos que para concluir esta parte simplemente me gustaría que tuvieran muy claro cómo en el monoteísmo también ocurre lo mismo ¿no? este entonces esto digamos es un ejemplo de cómo esta visión de de Petazzoni y de Brelich con respecto a cómo se constituye el monoteísmo es real ¿no? y no solamente se encuentra antes de la constitución de estas religiones sino también posteriormente bueno una cuestión también importante aquí haciendo referencia a uno de los libros de Kingsburg dice que Fray Bernardino de Siena ¿no? este para combatir a los herejes tuvo que utilizar los mismos elementos ¿no? este porque entonces se les quitó ¿no? este los tableros prohibió sus cantos sus escritos con los símbolos de su antigua religión ¿no? y en lugar de eso entonces les dio unas tablillas con el nombre de Jesús esto justamente explica cómo no solamente ¿verdad? aquí en territorio mesoamericano sino también en Europa existían estas creencias y en la cuestión de los amuletos por ejemplo ¿no? este y bueno este esto es algo algo muy interesante para comprender cómo justamente este también pues también en el cristianismo se cae en esto en estos ejemplos bueno por eso también el título de del trabajo está titulado así ¿no? este no me enfoco precisamente en el preísmo de los mayas sino que la idea es dejar claro que este concepto de preísmo puede funcionar para explicar esta esta religión y otras pues ¿no? vean por ejemplo este lo que pueden ver en su pantalla es un un cuadro que se encuentra en Perú donde se busca representar el concepto de la trinidad ¿no? este pero también por supuesto en algún momento tuvo que ser prohibido ese tipo de representaciones porque vean ¿no? este se ve pues un un Jesús este quieren verlo así pues monstruoso ¿no? o sea con tres rostros en algunos casos eran incluso este este lo escogí porque se ve bonito pero en otros casos es este tricéfalo ¿no? o sea no solamente tiene tres caras sino que tiene tres cabezas y esto pues por supuesto este habría que habría que pensarlo porque en el caso de de los mayas y de otras religiones politeístas ¿no? este pues ocurre ocurre algo algo similar entonces este esto nos sitúa en en este sentido que justamente pues ¿no? estas creencias antiguas son las que llega un punto incluso en el que tienen que modificar ¿no? o ponen en tela de juicio las doctrinas ¿no? cuando tratan de colocarse doctrinas muy marcadas llega un punto en el que las tienen que deformar o las tienen que modificar o tienen que surgir ese tipo de representaciones para poder explicarlas pero son tan importantes que se tienen que mantener ¿no? ¿por qué? porque son esa esencia de esa de esa religión es la esencia es ese núcleo duro es ese esos elementos predeístas ¿no? que cuando llegan los dioses son los que le dan forma pues entonces se tienen que mantener y bueno ya para para aterrizar concretamente en el caso de los mayas bueno tenemos entonces y aquí he tratado de organizarlo un poco acá sí sí caigo pues digamos todavía en un no está del todo definido pues porque se requiere más investigación al respecto del orden ¿no? en el que se pudieron haber ido sucediendo claro por supuesto esto es sumamente ambicioso ¿no? también tengo que mencionarlo lo otro es que renunciara y simplemente dijera las creencias predeístas que eso ya lo he dicho en el artículo que les hicieron llegar de implicaciones históricos religiosas del politeísmo maya bueno ahí ya ya lo mencioné pues son el animismo la magia ¿no? este la creencia en el señor de los animales el señor supremo terrestre el celeste los antepasados los héroes el fetichismo y me quedará hasta ahí pero bueno poco con esa ambición que les digo este en un principio retomé de lo que mencionaba López Austin acerca de la obsesión de los historiadores por los orígenes pues he pensado que podría incluso reconstruirse también como ciertas fases dentro de estos de estas creencias previas a los dioses ¿no? un elemento primordial que se manifiesta tanto desde los periodos más antiguos ¿no? podemos decir preclásico hasta la actualidad es justamente la creencia en las entidades anímicas ¿no? ahí Figueroa La Pujol ¿no? en la excelente etnografía que hace de Cancuc este retoma la definición que le da uno de sus informantes para hacerle entender cómo funciona la cuestión de el cuerpo y las entidades anímicas entonces ahí lo que dice y una definición que sirve mucho para entenderlo es esta ¿no? dice que que somos una caja ¿no? que el ser humano es una caja básicamente y que lo que le da justamente el color la personalidad y todo eso son las entidades anímicas entonces nosotros somos un un recipiente básicamente ¿no? somos un recipiente la parte física digamos es un recipiente pero lo que le da todas esas cualidades es justamente las entidades anímicas y esas creencias son mucho muy antiguas ¿no? y se encuentran desde les digo digamos el clásico temprano si queremos irnos por las cuestiones de los textos jeroglíficos donde tratan sobre entidades anímicas ¿no? podríamos irnos incluso un poco más atrás haciendo algunas referencias iconográficas podríamos decir que sí están desde el preclásico ¿no? entonces esa creencia en entidades anímicas pues existe ¿no? y eso fue antes de la creencia en dioses ¿sí? y es más estas entidades esta creencia en las entidades anímicas son justamente las que atribuyen cualidades muy interesantes a los propios dioses ¿no? este porque por ejemplo el guay ¿no? también los dioses tienen su guay ¿no? no solamente los hombres entonces en ese sentido es fundamental el animismo es fundamental para la construcción de las divinidades en el preclásico ahora la cuestión del antropomorfismo eso incluso podríamos decir que es quizá anterior mucho mucho muy anterior y ahí pues bueno este podríamos utilizarlo desde una perspectiva de semiótica o del racionalismo de David Hume por ejemplo puesto que el antropomorfismo pareciera entonces según esta propuesta de Hume es innato en el ser humano ¿no? ¿por qué? porque solamente a partir de tu propia perspectiva es que puedes no comprender el mundo sino interpretarlo ¿no? y entonces este elemento antropomorfo podría llegar a ser básico y en el sentido podemos ver en todas las religiones antiguas que son principalmente politeístas por cierto como se manifiesta ¿no? pensemos por ejemplo en los dioses egipcios ¿no? cuyo cuerpo es completamente antropomorfo pero su cabeza es de un animal ¿no? en el caso de los griegos llegó un punto en el que ese antropomorfismo fue tan alto que desapareció a los animales y los dejó en un elemento simbólico como en el caso de Zeus por ejemplo ¿no? cuya elemento antropomorfo se posa en su en su hombro ¿no? como un águila en el caso de los mayas por ejemplo en Chak este tiene en su cuerpo es manifestado como si fuera una serpiente ¿no? entonces bueno estos elementos antropomorfos combinados con los elementos básicos de la naturaleza que permite dotar de una característica personal a estos personajes es fundamental ¿no? entonces por eso lo coloco en un primer momento quizá derivado de eso ¿no? aunque en un momento posterior dentro de la estructura social y el desarrollo histórico tendríamos al demonismo que es la creencia en una pluralidad de seres ¿no? que no son dioses ¿no? porque no tiene un nombre concreto porque su campo de acción es muy corto porque no tiene una personalidad definida pero que sin embargo actúan sobre ciertos momentos ciertos espacios de eso también refiriéndome al trabajo de Figueroa Pujol en Cancuc lo denominan como los Sajau y esos Sajau pues son los dueños o son los guardianes de ciertos espacios con características muy peculiares como cuáles como por ejemplo un lugar muy fértil donde hay mucho donde abunde el frijol ¿no? donde hay mucho chile mucho maíz ¿no? donde hay muchas plantas donde hay agua ¿no? esos personajes entonces son los que resguardan esos espacios e incluso ¿no? en esa misma obra se explica cómo se puede invitar a que vengan a vivir ¿no? a la parcela ¿no? de uno pues para para que por supuesto tenga esa misma porque lo que hace que ese lugar tenga esa esa fertilidad es justamente la presencia de estos personajes ¿no? que vuelvo a repetir no son dioses ¿no? ¿por qué? porque su campo de acción justamente radica ahí de hecho por eso se les tiene que ir a hablar y a pedir para que vengan contigo ¿no? y te acompañen y entonces ahora vuelvan fértil también en el otro espacio pero bueno este este momento yo personalmente considero que este es en una fase posterior ¿no? de organización social quizá a la par entonces del animismo haya surgido esta creencia en la magia ¿no? y la magia es una una cuestión también este fundamental para comprender el politeísmo en los antiguos mayas y son son características por supuesto que se le atribuyen posteriormente también a los dioses ¿no? por ejemplo Itzamna cuando puede y bueno eso eso incluso también creo en algunas etnografías no recuerdo exactamente cuál ocurre en el sentido de que pueden visualizar el tiempo ¿no? o sea cuestiones del tiempo o sea pueden ver cuando alguien se pierde van y se les pregunta y entonces ellos pueden sí digamos la adivinación pues ¿no? saber en dónde están ¿no? o 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 algo así bueno con respecto al futuro no estoy muy seguro pero si el presente y el y respecto al pasado eh tiraban frijoles por ejemplo ¿no? unos huesos por ejemplo las fuentes mencionan eso ¿no? este eh la cuestión de los espejos ¿no? entonces la creencia en estas cuestiones mágicas también son muy antiguas entre los mayas y también eh prevalecen todavía ¿no? este en la actualidad y me refiero este particularmente a algunas etnografías que tratan sobre eh principios y mediados del siglo este veinte ¿no? bueno lo del demonismo pues ya lo mencioné y hay una serie de personajes que son muy curiosos que desde mi perspectiva generan una 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 tricotomía muy interesante eh es el ser supremo es el ser supremo terrestre y el ser supremo celeste muchas veces estos personajes llegan a confundirse en el caso este este eh particularmente de los mayas el ser supremo que eh pareciera ¿no? regir sobre esta esfera celeste Sitzamná ¿no? eh mientras que en el ser supremo terrestre pues ahí hay eh y el señor de los animales ¿no? que también en la actualidad llega llega a confundirse dicen el dueño de la tierra el dueño de los animales o el señor de la tierra el señor de los animales ¿por qué? porque pues tiene una función por supuesto en este plano pues ¿no? mucho más accesible ¿no? vinculado a partir de un elemento que es muy importante que es la cuestión de la cueva y la montaña ¿no? entre los grupos mesoamericanos y entonces en donde habitan es justamente en ese mismo lugar y eso también explicaría por qué en la iconografía del periodo clásico estos personajes son caracterizados los tres de la misma forma ¿no? como un anciano ¿no? como un anciano porque surgen quizá en un primer momento de un mismo personaje pero las necesidades sociales ¿no? que eso es parte de la tesis de maestría pero que tiene que ver también con este desarrollo de y la creación de los dioses el mismo desarrollo de la sociedad hace que estos personajes se vayan saturando de contextos de acciones de funciones y llega el punto entonces no por los personajes sino por la el desarrollo de la propia sociedad que esas funciones ¿no? que ya son muy especializadas tienen que separarse y entonces por supuesto esto se ve reflejado en la iconografía y en la cosmovisión y estos personajes comienzan a tomar ciertas características distintas pero algunas veces todavía se manejan y se manifiestan de una forma común porque por supuesto surgen de un mismo de un mismo personaje ¿no? tienen un origen común pues y bueno la creencia en estos personajes también les digo está desde épocas muy antiguas aunque bueno ahí sí nos vemos un poco limitados con las fuentes porque tendremos que limitarnos a los periodos del clásico temprano hasta el posclásico pero pueden verse ahí ¿no? sin embargo la creencia en el señor de los animales por ejemplo es mucho muy antigua ¿no? y se encuentra no solamente entre los mayas algunos proponen incluso que Shiva por ejemplo uno de los principales dioses hindú del hinduismo es una digamos una extensión una derivación de el señor de los animales ¿no? y bueno esto se da de manera natural en las sociedades que son cazadoras recolectoras ¿no? porque por supuesto tienen que vincularse con los animales los elementos cinegéticos ¿no? el ser supremo terrestre pues tiene que ver mucho más con el tiempo ¿no? por supuesto con la cuestión del sol de los astros de la adivinación del calendario ¿no? y el terrestre pues tiene que ver con la agricultura ¿no? la fertilidad y ese tipo de cosas entonces bueno ahí es importante ver como entre los mayas también confluyen ¿no? estos elementos pero desde mi perspectiva podrán considerarse como parte de un elemento primordial ¿no? que después se ve se va desdoblando y genera estos personajes ya más particulares algo que también es muy importante y que eso este por supuesto tiene que verse en un momento mucho muy avanzado de la sociedad es la creencia en los antepasados ¿no? y cómo estos antepasados justifican y eso es básicamente lo que hace el Popol Buh en su segunda parte la parte histórica pues lo que están haciendo es justificar por qué ellos tienen que habitar ese territorio y para eso tienen que contar toda la historia y te van diciendo entonces ¿quién fue el primero? ¿no? ¿dónde estaba? ¿quién fue el segundo? ¿quién fue el tercero? entonces a partir y bueno eso no solamente en el Popol Buh también en monumentos por ejemplo de Copán se puede ver claramente la sucesión dinástica ¿no? también en Palenque por supuesto y cómo es necesario que se vayan este digamos relevando ¿no? generacionalmente y la importancia entonces de mantener el vínculo con los antepasados de eso también en Naranjo por ejemplo en el artículo ahí coloco una referencia donde sacan los huesos ¿no? exhuman los huesos de una mujer y tanto el lo realmente étical y si no estoy mal el de Naranjo hacen un ritual de sangría para este invocarla pues ¿no? entonces estas creencias en estas creencias no radica o no tienen nada que ver los dioses o sea todo lo que estoy hablando no hay dioses ahí y pero pero estas son las bases sobre las cuales van a generarse entonces posteriormente los dioses desaparecen los dioses y esto continúa por supuesto ¿no? todavía siguen existiendo ¿no? este en la península por ejemplo se sacan los huesos se limpian y hay una preocupación por estos elementos que ahí lo vinculo llega hasta el punto del fetichismo ¿no? que el fetichismo como les decía es la creencia en que hay ciertos objetos ¿no? sean naturales o manufacturados que son capaces de tener este o resguardar ya sea una entidad anímica o una fuerza ¿no? una energía específica esa creencia en los fetiches pues también este ya fue demostrada ¿no? principalmente por el doctor Alexander Foss ahí tiene un artículo que que aborda este este culto y aquí hay una cuestión bien interesante porque el fetichismo es entonces uno de los principales de las principales vías considero ¿no? además de las otras porque ahí puede haber una variación en cuanto a qué personaje específicamente estamos hablando pero el fetichismo cumple un papel importante en esta triada de dioses que se encuentran extendidas en varias en varios este sitios del área maya para el periodo clásico tardío por supuesto principalmente pero también en Chichén y en otras zonas este están estas triadas de de dioses pero es en el clásico donde donde se manifiestan digamos este con mayor fuerza ¿no? pensemos en Palenque ¿no? el G1 el G2 el G3 estos personajes tienen un espacio concreto y ese es uno de los también elementos fundamentales para que puedan ser considerados como dioses ¿no? los otros no los otros son seres que habitan ahí ¿no? cerca de una cascada que están por ahí en un árbol concretamente ¿no? cerca de ciertos animales en una cueva te pueden transmitir una enfermedad pero esos no son dioses pues son seres que este han habitado mucho antes digamos si lo queremos ver así que los dioses ¿no? los dioses tienen particulares muy específicas ¿no? tienen que tener un nombre concreto tienen que tener una casa un lugar en el que estén hay un tiempo también concretamente para para hablar con ellos en el que se manifiestan de manera particular y el fetichismo es uno de estos elementos predeístas que hacen que se configure un politeísmo muy curioso como este de las triadas las fuentes coloniales hablan también y la iconografía pareciera demostrarlo de estos objetos ¿no? hechos pareciera principalmente de madera ¿no? este que eran envueltos en mantas ¿no? y resguardados en el interior de los templos estos objetos entonces son de cierta forma un vehículo para la manifestación de ciertos dioses que son estos que tienen que ver con las dinastías ¿no? que tienen que ver con este bueno si principalmente las dinastías y porque son como especie de antepasados míticos ¿no? que sirven entonces para para cuestionar grupos que probablemente no eran este que no tenían una afinidad este étnica única ¿no? entonces crear ese antepasado mítico les permite tener una una relación y establecer una una comunicación una una fortaleza una alianza y desarrollarse este potencializar digamos su desarrollo pero entonces bueno el fetichismo es una de las creencias también previa que no necesita de dioses ¿no? para existir que existe por sí misma y que está extendida también en todas las religiones y en en muchas ¿no? y es más este constantemente suele ocurrir ¿no? que que hay personas que eso ¿no? este tienen que cargar su cruz por hablar de algo ¿no? que es muy común es las estampitas las imágenes ¿no? este la forma de interactuar con con estos personajes ¿por qué se les da de comer? ¿no? este bueno estoy hablando de otros de otros personajes no del cristianismo sino de otras creencias se interactúa con ellos se habla con ellos los hutujiles tienen un personaje muy muy interesante que es el rilajmam ¿no? el mashimon que en semana santa justamente acaba de pasar lo bajan lo arman este y van y hablan con él le piden consejo le piden ayuda le dan de comer beben comen y beben con él pero es un es un es una madera pues ¿no? tallada entonces estas creencias todas todas estas creencias que acabo de mencionar son la base ¿no? esa es la propuesta ¿no? que es serían lo que López-Ostin denomina el núcleo duro para este caso sería el núcleo duro de la religión maya serían las creencias previas a a la a la creación de los dioses y son los elementos predeístas justamente los que van a permitir establecer las líneas sobre las cuales se van a ir generando este las divinidades bueno no sé creo que me extendí un poco pero este espero que que haya quedado claro de todas formas ahorita este no sé si hay tiempo este pueden preguntar y entonces iré ampliando un poco más sobre algunos elementos que hayan quedado en duda ¿sí? pero bueno de mi parte este es todo así que les agradezco mucho haberme haberme escuchado gracias alguna duda comentario que tengan con respecto a la a la ponencia por el momento no tenemos este comentarios ni dudas de Facebook ni de YouTube así que y no hay ahorita en el chat pero si gustan este va a comenzar si gusta comentar doctor Ana ¿sí? Sí, no, gracias este la verdad es un tema sumamente interesante del cual ya hemos platicado muchas muchas veces y y como bien dice el doctor Alexander Foss este pues es un un tema pues sumamente complejo que tiene muchas aristas y que a su vez pues este pues se puede uno se puede perder mucho en este en estos temas ¿no? debido a la gran cantidad de teorías o gran cantidad de pues elementos ¿no? con los que se cuentan entonces justo uno de los elementos que mencionaba era este el relaxman ¿no? y bueno como en la actualidad aún tienen este estos elementos de de continuidad ¿no? entonces aquí pues el pues la una duda o comentario más bien sería este ¿cómo podemos ver o cómo cómo podríamos nosotros conectar distintos personajes que todavía vemos en la o más bien que todavía podemos este tener en cuenta o conocer como por ejemplo el señor de la tierra que o dueño de la tierra ¿no? este que de repente aparece en este en muchos lugares cuando se hacen inauguraciones de casas o cuando cuando se va a ver este alguna montaña etcétera entonces si alguien quisiera hacer algo sobre el señor de la tierra o sea ¿qué nos aconsejarías para poder este pues vincularlo o poder este estudiarlo partiendo desde la actualidad hacia un pasado? Sí gracias gracias este maestro bueno aquí definitivamente la recomendación sería la comparación ¿no? porque la comparación nos va a permitir otorgar una mayor precisión al momento de definir por ejemplo qué es lo que entenderíamos como señor de la tierra en el caso de los mayas la comparación en ese sentido tendrá que tendrá que partir en un primer momento de las fuentes que tenemos para el lugar en concreto digamos en este caso Ochuk ¿no? y entonces esa comparación tendrá que venir de las fuentes para ver a través del tiempo cuáles son los elementos que han podido cambiar o que han podido permanecer las diferencias entonces tienen que estudiarse a partir de los elementos que pudieran haber marcado como un proceso de cambio en un primer momento para después entonces ver las continuidades ya por ejemplo también más adelante en este mismo seminario el doctor Marcial Méndez hará referencia a un personaje que es muy interesante que es el Ahau y cómo ha venido transformándose entonces bueno la comparación en un primer momento de este mismo personaje entre las fuentes y después de personajes que podrían considerarse con una similitud en otras en otras comunidades ¿no? fuera de Oshuk ¿por qué? porque entonces ahí a partir de eso es que podríamos establecer cuáles son los elementos fundamentales para que exista este personaje ¿no? algo que ha ocurrido por ejemplo y retomando el caso del Relajmam es que este Relajmam antes no existía pero llegó un momento en el que tuvo que volver a surgir un personaje que tuviera estas características y entonces es cuando se manifiesta y ese momento histórico entre los utujiles es la guerra ¿no? que está ocurriendo la represión militar por parte del gobierno a la comunidad ese elemento entonces es el que nos hace entender cuál es una de las principales funciones del Relajmam ¿no? ¿por qué? porque entonces este personaje surge para contrarrestar el poder digamos que existía y que de cierta forma ejercía la religión católica a partir de la figura de Cristo ¿no? en la procesión que se hace en Semana Santa va tanto la figura de Jesucristo como el Relajmam y en un punto los que van cargando a Cristo se van hacia la izquierda hacia donde está la capilla católica y el Relajmam se va para este lado y los utujiles lo que hacen es girar justamente su rostro hacia el Relajmam entonces estos elementos que constituyen la personalidad del Relajmam son muy interesantes porque tienen cualidades de antepasado ¿no? porque tienen elementos fetichistas y porque tienen elementos animistas también que estos tres ¿no? yo lo estoy diciendo ahora así de pronto ¿no? pensando en esa figura serían los elementos principales que otorgan una otorgan su personalidad ¿no? y que justifican su regreso digamos si lo queremos ver así o su manifestación más bien su manifestación actual entre los utujiles a partir de entender entonces ese elemento ¿no? este diríamos como dice Bloch del presente hacia el pasado aquí mi 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 sugerencia entonces es que se retome una figura particular del Señor de la Tierra se estudie en comparación con las fuentes para encontrar sus elementos este similares y diferentes y después se compare con otros este personajes que tengan características particulares del Señor de la Tierra en otras comunidades para entonces poder entender cómo es que funcionan ahora eso pasarlo para la parte prehispánica por supuesto en una reconstrucción que quisiéramos pura ¿no? y continua podría llegar a ser una cuestión imposible pero sí nos permitiría tener un esbozo general de cómo es que estas funciones podrían haber sido cumplidas también en un momento este más antiguo pues ¿no? aunque eso queda en una cuestión de esbozo porque no tendríamos suficientes elementos para comprobar que efectivamente haya sido así pero nos permitiría comprender cómo es que estas funciones particulares ¿no? cómo es la creencia en el Señor de los animales y de la Tierra sigue persistiendo en todas aquellas sociedades que puedan dedicarse de alguna forma a la agricultura y a la a la cacería ¿no? Bueno ¿algún otro comentario o duda que les gustaría aquí hay un aquí hay una duda de Iris Hernández disculpen ¿qué textos nos lo recomienda para profundizar sobre el tema? Ah bien bueno este ahí hay hay un un texto que es fundamental digamos para comprender más bien la cuestión del predeísmo ¿no? porque la la cuestión sobre los mayas les había dicho este únicamente está bueno yo conozco nada más el texto de del doctor Alexander Foss que está por aquí ¿no? que trata acerca de los fetiches en el área maya las las cruces parlantes también ¿no? y bueno yo tengo dos ahí uno que trata sobre las implicaciones del politeísmo que es digamos una segunda versión de un artículo que también está publicado este por la revista Quetzalcali este que es sobre el animismo entonces digamos la parte sobre los mayas pues no hay mucha información pero la parte teórica hay unos excelentes libros este de 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 Brelich sobre todo ¿no? que tratan sobre este este tipo de creencias ¿no? es un un manual de de historia de las religiones y de este sobre el politeísmo ¿no? por alguna extraña razón no este no se ha continuado mucho sobre el tema y por eso es que a mí me interesa que que se retome ¿no? que se retome el concepto para el estudio del del politeísmo este principalmente y bueno en ese sentido este digamos la mayor parte de la literatura está en en italiano hay también muchas cosas en alemán porque como les digo es algo que que surgió justamente en el estudio de los romanos de la religión romana que estaban haciendo los alemanes este a finales del 19 a principios del 20 y por supuesto digamos si si lo que necesitamos es como mucho más información sobre estas creencias pues tenemos la rama dorada de de Fraser ¿no? este también los trabajos de de Eliade ¿no? en ese sentido no la parte teórica por supuesto ni metodológica eso no lo recomiendo mucho pero si toda la información que tiene respecto a un montón de creencias alrededor del mundo ¿no? en ese sentido si está la enciclopedia de la historia de las religiones también que en un principio fue coordinada también por Eliade la primera edición son como 17 tomos son mucho muy buenos porque ahí traen mucha información al respecto de todas partes del mundo y entonces uno puede ahí darse cuenta cómo efectivamente estas creencias por ejemplo en el señor de la tierra el señor de los animales la creencia en la magia la creencia en las entidades anímicas pues son no son exclusivas del área mesoamericana y están extendidas en todas partes del mundo en todas épocas y en ese sentido pues creo quizá valdría la pena primero leer un poco sobre estos estas creencias ¿no? que en otras partes para después entonces regresar a los mayas y tener una visión un poco más más amplia ¿no? entonces sí digamos en ese sentido quizá básico sería leer el texto del doctor Alexander Foss que si nos hace favor puede quizá escribir por ahí el título tal cual ¿no? porque esta me parece primero en maya y luego viene en español pero bueno es este digamos que esta aplicación pues si no es algo que esté muy extendido se está comenzando y pues bueno por eso la tesis de doctorado va también sobre eso ¿no? esperemos que en los próximos años haya mucho más pues reflexiones discusiones al respecto ¿no? algún otro comentario que les gustaría externar en este momento igual este pueden hacerlo ya a través de sus micrófonos o escribiendo pues en el chat bueno entonces si ya no hay más dudas o comentarios por el momento creo que sería bueno ya dar por finalizada la sesión de hoy les recordamos que la tercera sesión será el día 16 de mayo a la misma hora por el mismo link ¿alguien va a comentar algo? entonces mi asistencia ¿vale? ¿cómo se dice? la tercera sesión que se titula TET titular retos de invocación y sacrificio su contexto estructura y función impartida por el doctor Alexander el formulario de asistencia ya se compartió en el chat para que puedan registrar su asistencia y pues muchas gracias por su participación el día de hoy muchas gracias doctor creo que ya todos estamos por finalizada la sesión de hoy sí gracias a ustedes saludos a todos gracias hasta luego nos vemos en la siguiente sesión gracias